Mucho, mucho, mucho me estaban preguntando, dice, bueno, que en otros países, vos dices de Perú, en otros países, no se ve la comida variada como acá en Perú, ¿no? Por lo menos la señora de allá está cenando, finca cola, o sea, si tú quisieras ver allá, por lo menos una sección de comida, por lo menos acá tú vienes a cenar de noche, vas a encontrar bebidas como de moriente, cebada, de todo un poco, ¿no? Y eso es lo que yo, bueno, esta es mi gaseosa, eso es lo que yo trato de hacer. En la silla no vas a encontrar hamburguesa, pollo grosso, peruaycito, bueno, en algún lugar donde que te vayas, ¿no? Hay pesca frito, hay arroz chaufa, hay anticucho, todo eso, ¿no? Esta gente, no solamente es este, es este, no, porque te cenan pan con, pan con leche, bueno, esta es mi gaseosa de noche en Perú, pollo a la brasa. El desayuno también te puede tomar tu caldo, caldo de cabeza, caldo de cordero, todo eso. Bueno, esta es mi gaseosa, saludos a Perú, le comparto. Gracias. Gracias. Gracias.